Amo y de tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenil Mi corazón en torno a la canción Cuán grande seré, cuán grande seré Mi corazón en torno a la canción Cuán grande seré, cuán grande seré Cuando recuerdo del amor divino Que desde el cielo al Salvador envió Aquel Jesús que por salvarme vino Y en una cruz sufrió por mí y murió Mi corazón en torno a la canción Cuán grande seré, cuán grande seré Mi corazón en torno a la canción Cuán grande seré, cuán grande seré Cuando el Señor me llame a su presencia En torno a la canción En torno a la canción Al cielo desplendor Te adoraré Cantando a la canción De su mujer Y su infinito amor Mi corazón en torno a la canción Mi corazón en torno a la canción Cuán grande seré, cuán grande seré Cuán grande seré, cuán grande seré Nuestro Dios es grande ¡Gracias!